Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos lo aseguro con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Libra, ¿quién te quiere? ¿Es un rey, un emperador, una emperatriz? ¿Qué nos van a decir nuestros guías? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué camino seguirás? ¿Es una persona que te lleva al cielo? ¿Que tú puedes correr con este carro? ¿Hacia dónde? Libra, vamos a saber qué nos dicen para ti y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber cuánto le importe a esta persona, qué es lo que siente y cómo podéis manifestarlo. Muchas gracias Libra por estar esta noche aquí con todos nosotros. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad, tenéis para miembros Nivel Magia, si os unís al canal, un ritual de reconciliación con un ángel muy especial. Yo os digo y os dejo todas las indicaciones y además compartiré su amuleto con palabras mágicas, que os ayude amigos. Si hay amor, entonces se manifiesta. Empecemos. Libra. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra. ¿Qué es lo que siente esta persona? ¿Qué quiere decirnos? Libra. El 3, 3, 3, 3, para ti te quiero amigos. ¿Qué más siente? Me las voy a quedar amigos, porque casi salen fuera de la mesa. Ley de Asunción. El Mago, la magia y la ley de Asunción aquí, para manifestar un 3, 3, 3. ¿Qué más? Libra. ¿Qué le depara Libra? Guías, San Rafael, San Miguel, amigos. El As de Espadas. Llegan bendiciones para ti. Hay una persona espectacular, Libra. No puede ser cualquiera. Hay una reina de copas y San Miguel te está llevando a tener muchísima claridad. Y hablo de la parte más racional y espiritual, con este contraste. El As de Espadas y San Miguel. ¿Y qué tiene San Miguel? Una espada. Libra. Vas a encenderle estas velas a San Miguel, a tu Virgen, a tus ángeles. La templanza. Vas a encontrar tu propio equilibrio con esta persona. Hay una boda. Y debe de ser por amor. En el 2, 2, 2 y en el 3, 3, 3. Llevad su amuleto, amigos, que sí os ayudará. Tiene que estar canalizado. Esto sí es importante. Para miembros lo tenéis. O haceros con uno. El As de Espadas. Acuario. Libra y Géminis. Y Libra. Corta ya, ahora mismo, aquellas relaciones que no son suficientes para ti. Tú quieres un amor profundo, ¿cierto? Una reina de copas. La vidente del tarot, que podría ayudarte. O tú puedes sentirte así. Si tú, en tu corazón y en tu alma, en tu mente, tienes la intuición, percepción extrasensorial, que esto no se basa en la racionalidad, de que esta persona te ama, tú continúas. El mago manifiesta para ti. Virgo Géminis. Planeta Mercurio. Número 1. Alguien está haciendo magia. O asumiendo. O puede que los dos. Libra. Tres bendiciones entran para ti. Tres de bastos. Sol en Aries. Quiero que las aceptes. Y que hagas aquello que te dicen tus guías. La templanza. Paz y serenidad para ti. Esto es lo que tiene que darte. Un amor. Una pareja. Vamos a colocar Aries. En la templanza tenemos a Sagitario. Paz. En el mago. Virgo y Géminis. Un mago experto. La reina de copas. La vidente. Ahora siento muchos escalofríos. Cáncer. Vosotros dos estáis conectados. Tu as de espadas te abre muchas vías. Para veros diablar. El 3.3. La primera carta. Dios te dice que sí. Y debe ser un amor así de bonito, amigos. Como vuestras almas se amaron. No con cualquier persona. Debes buscar ese amor en ti mismo. O en ti misma. La ley de Asunción. Y la magia juntas. Con el mago. Leed a Neville. Tened un cuaderno. En el cual apuntar la vida con la que vosotros soñáis. Yo estoy con esta persona. Yo soy feliz. Pueden ser frases muy cortas. Es lo primero que llegan a los ángeles y arcángeles. No una frase. Un fragmento de cuatro líneas. Quedaos dormidos. Pensando. En el futuro. Que tenéis. Con esta persona. Amigos. La gran mayoría de. Personas a las que atiendo. Vienen con una intuición muy acertada. Libra. Vamos a colocar en las espadas todos los signos de aire. Porque tú sabes cuando alguien te quiere. Y lo da todo por ti. Y yo hablo de amor en la reina de copas. No estoy hablando de un céntimo. De amor. ¿Qué más? Libra. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos esta noche? Libra. Para ti. Magia. Sagitario. ¿Qué es lo que siente? La estrella. Tú iluminas mi vida. ¿Estás haciendo magia conmigo? Si es por amor. Te dejo que entres en mi vida. Sagitario. Nueve de bastos. Nosotros cogemos estos bastos. ¿Y qué hacemos con ellos? Agitarlos. Como si fueran una varita. Son intuitivos. Al lado. Libra. Mira bien. Tienes una estrella. El 3-3-3. ¿A quién podrías acompañar con esta gran ilusión a una persona que todavía está en pie? Y yo siento que tú estás aquí. Libra. O esta persona. Haciendo magia conjuntamente. Puede ser a través del pensamiento. No olvidéis. Hay personas con una mente muy fuerte. Amigos. La estrella. La estrella. Para ti hay manifestación. 3-3. La templanza. ¿Qué más siente? Libra. ¿Qué es lo que desea esta persona contigo? ¿Qué le depara Libra en el amor? ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana. Cinco de pentáculos. Libra en las espadas. Sal de estos caminos. Deja a quien te empobrece espiritualmente o amorosamente. Buscamos una mirada. La de Dios. En estas iglesias. Alguien se ha podido sentir así. Derrumbarse. Libra. Porque no encuentras tu verdad. Esta vez no solamente a través de los ángeles y arcángeles. Que nos dan a todos mensajes. Sino tú. Recapatita y piensa. Tu haz de espadas. Acuario. Libra y Géminis. Hasta un sello o un corazón. Siento en esta carta. ¿Qué más? Rompe mi agonía. Tú quieres que esta persona sea mucho más feliz. Con la carta de la estrella y la reina de copas. Libra. ¿Qué le depara Libra? En esta semana. De mayo, junio. Tres de pentáculos. Vais a veros a través de otro portal. Capricornio. ¿Qué le depara Libra en el amor? ¿Qué más siente? Hay un desafío por delante. Tenemos el siete de bastos. Leo. Tres de pentáculos. Estoy preparado para este viaje. O para agitar mi magia. Para creer en ti. Tengo que salir de relaciones o situaciones complicadas. Lo haré. Tú me has dado luz y sé dónde encontrarnos. Porque ahora, amigos, no estoy leyendo solo por conocimiento. Sino porque hay un templo y una entrada espiritual. Seguid este camino, Libra. Tres de pentáculos. Puede que este tronco esté cortado. Pero yo te estoy poniendo algo en tu camino para que lo consigas. Libra. Hay una intervención mágica. Libra. ¿Qué más? Libra. ¿Qué más siente un caballero de copas? Vas a recibir una declaración de amor. Libra. O ya lo sabes, que te quieren. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana. De mayo. ¿Qué más hay? El dos de bastos. Estoy tomando decisiones. Alguien se acercará. Ya te está vigilando. A través de ese dos de bastos. Que es Aries. Tengo que moverme. Caballero de copas. Acuario y Pisces. Si tienes a alguien que te quiere muchísimo. Yo os he dicho desde el comienzo. No por un céntimo. Sino por amor. Lo hago por amor. Amigos, Libra. ¿Qué le depara Libra? En esta semana. ¿Qué más? Tenemos a una alta sacerdotisa que os puede ayudar. Libra. Alguien está haciendo mucha magia aquí. Vuestros guías intervienen. Si es por amor, lo harán. ¿Qué más nos quiere decir? Libra. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por ti. Libra. San Rafael. San Miguel. Metatrón. Iluminadnos para Libra. ¿Qué más siente tu persona? Libra. ¿Qué más? El juicio final, amigos. Vais a volver a encontraros. Ya teníamos el 333. Cifra de la manifestación. Santísima Trinidad Cristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El juicio final. Tenemos a San Miguel y San Gabriel. Una alta sacerdotisa te está avisando a través de las lecturas o puede ser en privado o que tú tengas una amplia intuición y sabiduría y sepas moverte como ella. Entre las sombras, también nos aclaramos. Ella no deja entrar a cualquiera. La luna y cáncer están presentes en ella. Un juicio final. ¿Estás oyendo mi luz? ¿Las trompetas de Dios? Los ángeles y arcángeles os llevan para estar con esta persona. Y es genuina, Libra. Es por amor. ¿Qué más nos quiere decir? Libra, vamos a sacar tres cartas más. Libra, caballero de bastos. Hay muchos movimientos aquí. Libra, ¿qué más siente esa persona por vosotros? ¿Qué nos quiere decir esta noche? Una familia. ¿Qué más quiere esta persona? El Papa. Quiero darte el mundo, amigos. La rueda de la fortuna también está para vosotros. Un águila real. Alguien se acerca más rápido de lo que piensas. Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Qué quiero contigo? Casarme contigo. Amigos, el Papa, Tauro. Número cinco. Una familia. Hay muchos beneficios con esta relación. Tanto por tu parte como por la de esta persona especial. Caballero de copas, caballero de bastos. Acción. Sagitario y Escorpio. ¿Qué estoy buscando yo? Tranquilidad, amigos. Una familia. Una invitación a una casa. Aquí sí hay mucha riqueza en el Día de Pentáculos. Familiares, los vuestros, los de tu persona, hijos en común o los que podáis tener. Una casa maravillosa, además, no es cualquiera. Familias que se unen en una gran alianza formando también un linaje. Mi sangre es tu sangre. Sobre todo siendo almas y llamas, como esas dos almas. Te espera una riqueza interior también. Libra. Escucha las trompetas. Tu caballero, tu persona, se dirige a este lugar. Quiero darte lo mejor. Y cuando nosotros nos casamos o tenemos una pareja, lo que hacemos es compartir todo lo que tenemos. Pero sobre todo es la familia y el amor. A pesar de ver estos pentáculos, los pentáculos, nuestro dinero, lo vamos a tomar para construir o tener una casa preciosa para los nuestros. Libra. Una lectura maravillosa para vosotros. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea, qué bello es estar contigo. Eres mi estrella, mi reina de copas. Cartas que además están inundadas de la noche, de los sueños y de estrellas para vosotros. Libra. Que así sea. Seguid vuestra intuición. Ya os he dicho, normalmente las personas que vienen a preguntarme no se equivocan. En una amplia mayoría, no, amigos. Gracias y bendiciones con muchos ángeles y arcángeles. Besos, Libra.